Ahora vamos a ir con otra de las tantas campañas que tiene UNICEF porque hace tiempo que viene trabajando sobre promocionar la lactancia materna. Por eso los invito a ver un video donde la protagonista es Andrea del Boca. Y pegadito tenemos dos invitadas de lujo que invito a que escuchen porque ellas con mucho esfuerzo hicieron posible una gran exposición fotográfica también concientizando todo sobre la lactancia materna. La leche materna y con otros alimentos hasta los dos años. Pero lo más importante es que es una experiencia que no se compara con nada. Se crea un mundo entre tu hijo y vos. Un mundo perfecto.